Yo creo que la médula ósea es la encargada de formar las tres series y líneas para las diferentes funciones de defensa, la fuente oxígeno y intervención de la importancia con las plaquetas. Acá hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que es manifestaciones o semiología, es decir, cuando nos tira de diácesis seporrágica o síndrome hemorrágico, o puntos de signos y síntomas que denotan alteraciones o en los vasos sanguíneos, o deficiencias de manzones de coagulación, o alteraciones en el número o función de las plaquetas. La siguiente. Y en lo digamos a lo elemental, como le decía el grupo al medio, hay que repetirlo, pero es así. Cuando un paciente tiene lesiones purpúricas, o esquímosis hematomas, o tiene epístasis, sangrado nasal, gingiborragia, sangrado de las encías, melena, deposiciones negra, hematemesis, bómito de sangre, etc. Lo que está en la diapositiva, todas estas son las manipulaciones simbiológicas. Entonces, como le decía el grupo anterior, no es correcto, hematuria específicamente, presencia de orina con sangre, o sangre de orina, es decir, que me está hablando, presencia de sangre de orina. Entonces, ¿cuál es lo que pasó? Que ya se estaba saliendo completo. Ya. Entonces, cuando un paciente tiene hematuria, yo debo pensar, primeramente, que de repente tiene un tumor de vestida, que tiene de repente una, de lo menos una estrella y sacuda, ¿no? Que tiene de repente un cólico renal que ha dañado el urotelio y está sangrando. O que tiene un artilo de frutas aguda severa o hematuria. Pero también, como es una manifestación de sangrado, entra, como se dice, en el mejor tipo de potencial. O sea, hay que descartar que no tenga alteración de la población. Y estamos comenzando con los factores que implica. El vaso sanguíneo, la pared del vaso, los factores en sí mismos, sintetizados generalmente por el hígado, y las plaquetas. Entonces, todo esto puede venir a un paciente, ¿no? De la misma manera, un paciente con melena, me refiere, doctor, el día de hoy, no sé, una depresión negra, como la casaca, como la brega, mal odiente, también como medio grito, y un poco pálido. Eso probablemente sea, primero, una úlcera adrenal que ha sangrado, una úlcera gástrica que ha sangrado, un cáncer gástrico que ha sangrado, ¿no? O ha sangrado porque ha consumido AINES, anti-inflamatorios de este video, tiene artrosis. Pero me obliga también a descartar que no tenga diácesis trombótica o hemorragia. Ahí por favor. La siguiente pregunta es, la parte más elemental, es las lesiones purpúricas, ¿no? Que se refieren a, como dice la primera, tendencia hemorragica de vasos muy pequeños y en la cual hay ausencia de anormalidad en el número, en la función de plaquetas, o en el sistema de coagulación. En otras palabras, la coagulación está indemne y las plaquetas tienen valores normales. Y funcionan bien. Es la pared. Ejemplo. Pacientes con menores de balsalva, tos exigente, vómito, presión venosa alta que rompen médulas y que dan lesiones purpúricas, ¿no? Por presión hipnotática aumentada, intravascular. Pacientes seniles que tienen lesiones y lo van a ver todos los pacientes ancianos que tienen pérdida del tejido de los vasos mutáneos, pérdida de la electricidad, piel atrófica, que hace que se vea el vaso sanguíneo que sea más fácil de traumatizar por un pequeño golpe o por la presión o por el roce simplemente. Ya la deficiencia de vitamina C como el escorbuto, eso ya no lo vemos, ¿no? Ya es un poco histórico. No se ve actualmente por lo que ha habido mejorías en las condiciones socioeconómicas, ¿no? Como también ha habido una mejoría en las sanzas de la gente como la semana pasada. La siguiente. Entonces esa es una púrpura por daño directamente de la pared vascular. Púrpuras alérgicas, ¿no? Es una púrpura mediada por mecanismo a veces de drogas, alergenos o inmunes, ¿no? Nosotros decimos generalmente para enfocar dónde está la lesión, vasculitis como término general. Pero puede tener arteritis. Por ejemplo, una enfermedad que da arteritis, el lujus, las conclusiones. Y si es la vena, decimos una venulitis. Vasculitis es para los dos lados. El prototipo, la enfermedad o símbolo de Helen Schoen, que es la presencia de púrpura, el mecanismo de inmune agarra artritis, o sea, provoca dolor articular, inflamación, dolor abdominal y puede haber también inclusive depritis. Para dar un ejemplo. Yo les voy a mostrar unas fotos de esto, ¿no? La siguiente. Las lesiones purpúricas pueden estar asociadas a infecciones. El paciente con infección puede tener mayor tendencia de sangrado que el paciente que no tiene infección. ¿No? Inclusive, en los estadios de septicemia, en la cual hay bacteremia, viremia, se forman infartos vasculares, o sea, se infarta la pared del pequeño vaso y esa es la causa de lesiones de tipo purpúrica. A recordar el famoso símbolo de Walter House que le dicen que es producido, es una púrpura especial producida por el meningococo. ¿Y por qué nos acordamos del meningococo? Porque la meningitis por la inserio puede darte secuela neurológica o finalmente la muerte del medicino, aunque esté bien bien diagnosticada y bien tratada oportunamente. ¿No? Este caso de meningitis lo vemos asociado a pacientes en asignamiento. Por eso van a estar haciendo tiempo en cuarteles, en cárceles, en colegios. La diseminación es vía aérea, ¿no? Entonces es también importante reconocer, pero sobre todo asociar que la infección en general o la septicemia hace que el paciente tenga tendencia al sangrado, es una condición clínica. Es una complicación más porque si está con sepsis, shock séptico, chocado, ya ve una fuerza de tendencia al sangrado, ¿no? Siguiente. Luego comenzamos a tratar un poco de lo que son trastornos de las plaquetas. En realidad causan alteraciones en la función de las plaquetas. La insuficiencia renal produce función de la plaquetas y el tipo de población se encuentra prolongado, sobre todo los pacientes que están en hemodiálisis, porque aquellos que tienen fístula arteriovenosa ya no hay necesidad de poner dispositivos externos, pero aquellos que usan catérea derecha también usan antipobular, y la enfermedad renal crónica tiene eso, que produce función defectuosa. Por eso no es raro ver también a un renal crónico que sangra, que tiene sangrado. La enfermedad mielo-proliferativa, linfoma, más que nada leucemias, ¿no? Las leucemias alteran la capacidad del vaso de hacer vaso de construcción y vaso de sección por la presencia de la renalicia. ¿No? Ustedes saben que el mecanismo de homoestasia básico es cerrar el vaso. Después de cierras el vaso se quedan con mozano, se agredan las maquinas y se ponen un chono. Entonces, hay una enfermedad mielo-proliferativa, esa respuesta no es buena. Drogas. La famosa, bueno, tiene esa respuesta opuesta, es el ácido acetil-sandicínico, que es un almidronatorio débil, ¿no? Es un ácido débil y hay que otra vez en la patología. La la aspirina o el ácido acetil-sandicínico altera el mecanismo de agregación clasgetaria, que es parte de la hemostasia, ¿no? Entonces, si un paciente, ustedes por interrogatorio confirman, usa acetil-sandicínico, ya es un factor de riesgo. Si el paciente va a ser sometido a cirugía, hay que utilizar y suspenderse, ¿no? Y eso hace lo que operan los cirujanos. Se suspende de 5 a 7 días antes de la operación para que no haya riesgo de sangrado, porque no hay buena agregación la que haya productos acetil-sandicínico, o astilina, o acerilina, o acerilina. Entonces, también hay 10 partes de las plantas que fármaco o droga que potencialmente va a conocer sangrado estamos usando. La siguiente. Igual que de las plantas de la anemia, las plaquetas, el número total, que más o menos es de 150.000 a 400.000 por cumprimento cúbico, puede producirse por positopenia, por producción disminuida de plaquetas, por un aumento de la destrucción de plaquetas, y por secuestro de plaquetas en un vaso. Ejemplo de producción disminuida o reducción, paciente que tenga leucemia, linfoma, cáncer metastásico, que no pueda producir la adecuada cantidad de plaquetas sangrados, la adecuada cantidad de glóbulos rojos, anemia, por ejemplo, por un producción. Paciente que tiene aumento de la destrucción, tiene plaquetas de calidad normales, funcionan normalmente, pero son destruidas en la circulación, destruidas por un anticuerpo, tromocitopenia, sangrado. Y, otro caso puede ser este que estamos hablando, secuestro de plaquetas en un vaso aumentado de tamaño, o sea, paciente con espenomegalia y que depura más cantidad de glóbulos rojos viejos y plaquetas. También en todas las que se ven la siguiente ¿sí? La siguiente ¿sí? 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 Entonces, sea lo que fuere, estas tromocitopenias, dependiendo de los valores, pero se dice que con frecuentos la que está en los penores a 20.000 puede suceder hemorragias, digamos, catastróficas o que pongan en la vida del paciente, ¿no? En peligro. Con una hemorragia digestiva severa, o hemorragia cerebral grave. Pero puede comenzar con una manifestación menor que sería púrpura, petequia, equimosis en zonas de fuerzas mecánicas, ¿no? En zonas de tensión. Pero si los valores son demasiado bajos, también puede verse, ya te repito, una hemorragia digestiva o cerebral. Esto es relativo, porque también cuando pasa, o sea, esto pasa, a veces pasa un paciente que tiene la hemorragia y tiene que ser operado. Viene el hematólogo, el especialista de sangre nos dice esto, vamos a transfundir de plaquetas las más compatibles para que no haya bici, no haya hemólisis, ¿no? Muy bien. ¿Y a cuánto lo vamos a llevar para operarlo? El valor normal es de 150.000 a 400.000. Y el hematólogo te pone, transfundir tal cantidad de plaquetas el día anterior, la tarde, operarse el día anterior y hay que tener de 80.000 a 100.000. Y con eso operas, lo que tienes que hacer es el mismo de bici. Imagínate que tiene una preparación de bici en la vuelta y no hace tendrán bici. Entonces, te pones en esa distintiva de operar y lo operan al paciente porque su vida ocurre en día. Tienes que escoger, si no hago nada se muere y si es algo esto se puede morir pero tengo que hacer algo, tengo que hacer algo por el paciente así en la medicina. Y del contrario, hemos visto pacientes por ejemplo con anemia blanca que tenía mil de plaquetas. Hacía mil. Indetectable. No se podía contar porque esto lo marca una máquina y no sangraba. El que se murió es el paciente de la misma clase que tenía menos de mil. No tenía leucocitos. Le dio una neumonía, sepsis, pero nunca sangró. Pero en el pecho lo que dice que se puede aliviar de la púrpura hasta una borracha de la grasa masiva. Con menos valores. ¿Ya? Dime. Los pacientes eróticos. ¿Perdón? Los pacientes eróticos. Ahora voy a llegar. Muy bien la pregunta pero ya voy a llegar. La siguiente. Esta son ejemplos de entidades que pueden producir lo que hablamos al comienzo, la misma producción. Defectos de la producción de plaquetas son similares a los defectos de la producción de glóbulos rojos por daño de la médula ósea o porque faltan sustrato. Anemia plástica, infiltración de la médula ósea, síndrome de miel displásticos. La anemia galoblástica, deficiencia de vitamina B12, si es severa, puede darnos hasta plaquetopenia. Hemos visto pacientes con plaquetopenia por la eficiencia de B12 porque participan finalmente en la línea celular, participan en plaquetas y en glóbulos rojos, no tanto en glóbulos cines. Defectos de producción de plaquetas. La siguiente. Hablábamos también de que puede producirse el número adecuado de la médula ósea, son de calidad adecuada, o sea, mucha producción de adecuidad, agregación, que responden a la adrenalina o no la adrenalina, pero el paciente tiene una plaquetopenia mediada generalmente por un mecanismo autoinmude, ¿no? Hay anticuerpos antiflaquetarios, es la famosa púlpura de la púlpura de la de la púlpura. Estos pacientes tienen un antecedente que se interroga, el paciente se ha habido una posible enfermedad viral días o pocas semanas antes de la derrucción purpúrica y petequial. Se lo puede decir, puede ser que ha tenido una infección respiratoria, o con tos, rinorrea, dolor de la gana, o infección digestiva, ha estado con diarrea, ha cumplido algo y estuvo con el estómago flojo, puede ser viral. a ese antecedente le agrega la presencia de lesión purpúrica diseminada en todo lugar, a traumática, córax, abdomen, enfermedades, y el espectro de la misma y igual, desde esa lesión purpúrica petequial a hemorragia masiva con peligro de la vida del paciente o hemorragia intracerebral, que son las dos cosas más dramáticas. La hemorragia cerebral porque deja lamentablemente secuelas y la hemorragia digestiva porque es masiva, provoca shock y el paciente queda inestable y inestablemente por eso de infartarse o de infartarse más. La siguiente, PTI, le decimos, púrpura, tropocitopénica y diopática. Y acá, acordarse de lo que hablábamos en relación a la sepsis, paciente en estado de infección, agente infeccioso en el organismo, paciente que está haciendo hemia, bacteremia, virema, el agente infeccioso está diseminado en sangre, bacteremia, virema, virema, virema. Ese paciente puede progresar a sepsis, que está por todo lado, está séptico, ¿no? Tiene una sepsiología que la va a perder también. Después, el paciente puede ir a hipotensión, tapitaria, caída de temperatura, shock séptico, ¿no? Para que el paciente sobrevive, hay que poner hipotrópicos para que perfunda bien. Progresa y va a la falla orgánica multisistémica. Y en ese estadio el paciente puede hacer coagulación y la vacuidad y la vacuidad intestinal. Ese es el ejemplo de aumento de la oposición en la piel. En un estadio de CID, el paciente puede tener, por ejemplo, sangrado de la puntuosa elástica cuando se está en estrés, en sepsis, es un estrés médico, sangra, por ejemplo, con tu zona y en la pierna tiene un trombo, contiene un trombo en el mismo pulmonar, un coágulo del pulmonar. Entonces, ¿qué vas a tratar ahí en ese paciente? ¿Lo vas a anticoagular para destruir el trombo o vas a parar el sangrado? Esos estadios severos en CID, en sepsis, se ven, ¿no? Para que se acuerden el caso de aumento de inclinación de flaquezas. La siguiente. Luego, avanzando un poco más, antiguamente como una foto histórica, ¿no? Las dinastías europeas fundamentalmente habían matrimonios entre familiares con sanguíneos, ¿no? Los tíos, las sobrinas, eran de diferentes familias reales y ahí se comenzó a observar, pues, las famosas hemofilias, ¿no? La hemofilia A o clásica, deficiencia del factor 8 y la hemofilia B o que era escrito deficiencia del factor 9. Estos pacientes hemofílicos, clínicamente, la simología de ambos es la misma. No tiene una diferencia semiológica, pero uno es porque no hay función adecuada del factor 8 y otro es función del factor 9. Entonces, estos pacientes con hemofilia tienen hemorragias espontáneas, severas, atraumáticas en las articulaciones que están sometidas a fuerzas mecánicas o de giros de las articulaciones. Las articulaciones que soportan peso, carga, movimiento, rovillo, rodillas, todo. Hay traumáticas. La salida o pueden ser también de tejidos blandos masivos, piernas, muslosas. La salida brusca de sangre a una cavidad articular que no se puede extender más condiciona un síndrome compartimental. La sangre hace presiones adentro y estimula a estructuras que dan dolor en el tendón, en el amendo, fases y da tremendo dolor porque es un dolor exquisito que solamente calma con morfina o con peperina. Morfina, peperina, o sea, no lo puede tratar como un síndrome antiinflamatorio sino con opiácele. ¿No? Eso es muy frecuente hemos visto también esas hemorragias en pierna, muslo y soas. Un caso de hidrógeno que son utilizada ya el doctor Pacasa y el padre Calcone. Era el único traumatólogo que operaba pacientes como un síndrome. Le operaba todo el traumatológico y operaba pacientes como un síndrome. Imagínate el trauma que fue en el acto operatorio. Claro, estaba con el antón y el antón una vez vimos un caso porque lo tuvimos con el cargo en conjunto con él que un hemofílico tenía una lesión o masa por formografía en el soas. Tanto había sacerado porque evidentemente se hace con un tumor porque al final ahí no hay como comprimir, para por la misma presión de lo que sale, el mismo volumen que ya hace presión lo comprime y va a desentrar. Bueno, este doctor tiene el último que es el doctor 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 porque lo tuvimos con él en el soas cuando operaron sacaron como más o menos tres mil o sea casi tres kilos de sangre o sea tres litros de sangre alojados en el soas. ¿Qué te imaginas un paciente pasándole actores de comunicación, sangre, plata y se salvó? Lo salvó el doctor este que le trajo ¿no? Por desgracia por su tradición con un infarto en un viaje ¿no? Pero así es, o sea, ese semoraje también ocurre de soas la siguiente trastornos adquiridos de la acumulación deficiencia de vitamina K la vitamina K la usamos para estimular la síntesis de qué de los factores de vitamina K ¿cuáles son? Los factores de vitamina K son los que están en la diapositiva y son sintetizados en el hígado por lo tanto el que el colega el alumno que preguntaba ya va teniendo ideas ¿no? En el paciente cirrótico hay una tendencia al sangrado ya está habiendo una posible causal ¿no? Faltan esos factores que son los dependientes de vitamina K ¿no? O al revés el cirrótico va a ser operado ¿qué va a hacer usted? Con la vitamina K para que el ocuco que tiene de patrocitos se deten esos factores eso hago ¿no? Si el paciente ya sé que su hígado no sintetiza más por más que le ponga vitamina K le paso de afuera del plasma fresco de otro paciente congelado se le meten los doctores de la población ya sintetizados la cosa que yo tengo que corregir la deficiencia ¿no? porque ya vitamina K no me sirve entonces ya le pongo de efecto a los factores o sea parte del tratamiento estábamos con la piso con la patrocitos enfermedad hermográfica de recién nacido hablaba con el grupo anterior como un comentario para que vean como en este país y ojalá que ustedes algunos de ustedes al final de la carrera se especialicen en una burocracia especializada sensibilizada competente y tienen sus cursos en el SAN en católica para gestionar 1200 niños se han muerto porque quienes dirigen las instituciones de salud no han comprado a los incubadores ¿no? o sea es como en otro país probablemente esta gente sería bueno va a haber una acción pública en el ministerio ¿no? en otro país esta gente sería entusiada ¿no? porque si tú tienes la responsabilidad de gestionar y comprar tienes que responder porque no has comprado ¿no? y a qué voy prematulidad membrana de alina incubadora que estamos en los casos prematulidad enfermedad hemorrágica de gestionar ya sabes si se hace un prematuro se mueve porque no tiene membrana de alina debe haber incubadora que no hay que ha habido 1200 casos de descuido del ministerio de salud de los que tienen que comprar no de nosotros los médicos ni de los médicos no de la infección enfermedad hemorrágica de gestionar anticoagulantes orales guarparina la guarparina originalmente era un veneno para raras es un rodenticida pero en el mecanismo de acción hacíamos que la derratación de borracha interna por comer el veneno después se descubrió que su uso podía servir como anticoagulante para condiciones médicas en la cual tenemos que evitar que se ponen trombos por ejemplo un paciente con una rica cardíaca puede tener trombos en la aurícula y ese trombos pasa al ventrículo y del ventrículo por la aorta se va a la carótida y después se va a la cerebral media y terminas haciendo un ACV cardioimpólico entonces tiene que evitar eso usa guarparina pero la guarparina tiene un rango teratógico muy estrecho si te vas más allá de lo debido lo sobre anticoagulantes entonces el paciente es sano igual que el ácido el paciente es el paciente y el paciente no usa guarparina no te aseguras te aseguras que no tenga sobreactitud ¿no? hay entidades médicas que ustedes van a aprender después del otro año en hematología que se llaman trombofilias tiene al revés algunos factores que hacen que tenga tendencia a fumar coágulos en las piernas ¿no? en la puerta en el corazón o en el cerebro entonces uno anticoagula las trombofilias con guarparina ¿no? entonces es de uso intenso ¿no? intensivo por la medicina hay que preguntar el alumno que me gustaba ahí está la respuesta ¿no? claro esa es la enfermedad prototipo el paciente con enfermedad hepática crónica que tiene escasos hepatocitos ya no sintetiza los factores dependientes de vitamina K el principal de ellos es la protomina ¿no? y no entonces al no tener una patria de movilación hay riesgo de desaclar en una mientras más extensa sea el daño hepático ya no hay ni hepatocito por eso decíamos ya no sirve poner vitamina K sino de afuera le ponen ese plástico a vitamina K captura de movilación y encima ese paciente con la hepatocratía crónica hace hipertensión portal el flujo en vez de ir hacia el estómago se va por la esplénica al vaso espleno y ese vaso gigante de una cirrosis avanzada consume plaquetas doble factor de sangrado es casi nuestro tipo de enfermedad hemorrágica el cirrótico y el cirrótico pues está en los libros puede ser de un con una hemorragia digestiva alta con una hematemesis y muere en la primera hemorragia rotura de una hemorrágica de una hemorrágica con una hemorrágica y el cirrótico es el el más complicado de los pacientes siguiente una fotito siempre más gráfico que aquí hay más para mostrar lo que se hace de anemia este era un paciente con una leucemia que se ve un poquito crecidas las encías y el sangrado fingiborragia hiperplasia o hipertrombia de las encías que se ven de usted en algunos casos de usted la siguiente petequias lesión punteada punteado petequial lesión violácea morada de más o menos uno a dos milímetros del diámetro diseminada en par por la ketopenia usted ya sabe más o menos cuáles son las causas principales de la ketopenia que hemos expuesto hoy día petequias la siguiente este para evidenciar epístasis pero que ustedes ven que es una epístasis de origen traumático este joven que tiene el tarif que el diálogo ha sido traumático la siguiente matulla lo que decíamos o sea yo lo vuelvo a repetir no confundan si tengo hematuria lo sé lo que yo tengo que investigar alcaldia fiebre lo que muñe y protección ¿no? coli por el caso si los dos me confesó un dolor de la zona lumbar si va a las meditales con un coli con el doble no cambiaba con un coli las causas primera pregunta es una causa porque el lupus es una enfermedad que pulsa con los glóbulos de fritis o sea es una causa lo que estamos hablando en esta generación como digo causas médicas cáncer de lejiga cáncer de reñón glóbulos de fritis puede ser lúpica puede ser una glóbulos infecciosa te da una estudia yo debo pensar siempre primero en la enfermedad que la hay en el urotero o la enfermedad renal pero no debo olvidarme que puede haber un diacente o una causa trastorno de población que es lo que hoy nos ocupa igual para una melena igual para una reclorragia ¿no? bueno la siguiente esa era la púrpura esta que les decía de Geno Scholling que hay que reconocerla ¿no? la lesión púrpura que ustedes ven es más grande que la petequia es más chiquita es más confluente no tiene una forma regular es irregular ¿no? un poquito elevadita pero ¿por qué? porque si tú le decís eso tienes que tomar su preocupación de bioseguridad ¿no? o sea paciente con en general ¿no? paciente con trastorno de sensorio y fiebre ¿no? que sea agudo o sea insidioso yo tengo que pensar melingitis ¿no? ¿no? si no tiene neumonía no tiene presión urinera porque se duerme no puede púrpura de Geno Scholling artritis dolor abdominal nefritis rash en piel y las lesiones purpúricas ¿no? y dijimos que en este caso es tipo autoinmune la siguiente para mostrarles más que nada las petequias ¿no? diseminadas en un pteíno las petequias algunas confluyen y ya está sedesión purpúrica las chiquitas puntiado petequial y las que confluyen ya le llamamos púrpura púrpura trombocitopédica idiopática plaquetas extremadamente bajas por destrucción que sale periférica por un anticuerpo anticlaquetario ¿no? la siguiente acá ya es un poco más claro gráfico que en esta lesión de púrpura trombocitopédica hay un aumento de volumen del dorso una colección que aumenta el volumen entonces ya también ahí tiene digamos una hematoma ¿no? vean las características hemorrágicas y el hematoma en el dorso de la mano se colecciona por gravedad es más frecuente que vaya a las partes del químico siguiente una foto antigua de martrosis donde se ve ese es un caso crónico donde se ve la tremenda deformación de la rodilla los hemofílicos tienen una sanción porque como dicen en este país hay que estar organizados si no tienen un mecanismo de presión no les cobran el factor 8 o 9 para que no tengan adentro casos tienen que organizarse para personal y asegurarse de las cosas acabamos de probar el caso de las incubadoras así también dicen bueno el doctor no llegará y la gente está necesitando para que no le ocurra una hematoma para que no le ocurra una hematoma la siguiente esta es una señora cirróptica que tenía también tan sangrado porque se ve la piel bajando el edema pero es como si tuviera agua abajo la piel una piel muy delgada y esas ampollas ¿no? lictenas hemorrágicas ¿no? trombocitopenia de los cirróticos con hipocotidemia o algo que tiene la protección tú pones el edito y te das cuenta delante de la ampolla que se ve que va a dejar que se ve que va a dejar una fovea la piel está llena de agua ¿no? debajo de la piel un cirrótico con sangrado otra este fue un señor que estaba usando warfarina por una arritmia cardíaca y que un día X sin traumatismo al bañarse se da cuenta que tiene la extensa el química y el hematoma en el implante ¿no? ¿se cuenta? se sobe el antipopulón la siguiente ahí se ve un poquito más claro en la foto posterior que hay un hematoma o colección ¿no? imagínate sin golpe sin caída nada ¿cómo puede sangrar tu emotivo porque se sobe antipopulón? en Napa se hace una colección podría así podría digamos que también te hará un ataque ¿no? pero esto es solito con warfarina con warfarina la siguiente ¿qué dicen? un niñito te vas a actuar con un pie lustrosa aumento de volumen esa presión que hace la sangre y se nota esa coloración rojiza que la hace la presión que hace las estructuras que causan dolor tendón ligamentos todos esos los sectores causan un dolor intenso porque la misma sangre está comprimiendo la estructura hay que calmar el dolor y hay que después sacar esa sangre de humildad cuando va el sangrado cuando esté organizando este fue un caso interesante porque en la taza de agua se ve que hay sangre fresca era una rectorragia ¿no? sangre fresca sangre roja rotina como dicen poquito y en el sobrenadante se ve restos de que había tenido anteriormente una melena ¿no? salió ¿no? la melena que se ve en esa porque es negra son de la posición color oro viejo porque si no es negro puro como breve era como tuvo una tumor agresiva alta porque tenía una infección sepsis y el sagrado bajo reuco porque tenía una lesión tumoral rector ¿no? la rectorragia fue la rectorragia y por el rector tuvo una melena sería el caso pequeñas ¿no? ahí está violáceas ¿no? moraditas grie ¿no? violáceas lilas de uno o dos milímetros y está en todo el cuerpo ¿no? extremidades brazos piernas barroco rojo cara siguiente la misma paciente con petequias ¿no? siguiente la señora la cara de la señora ¿no? que tenía la equimosis en la región palpebral ¿no? eso no fue traumar y tomaron un golpe ¿no? la herida se andaba es para mostrarles el mismo paciente como digo tenía esos hematomas en resolución ¿no? equimosis que iban reduciéndose ¿no? todo traumático todo por guarparina otra ¿no? o sea mira en la cara externa del muslo ¿no? última vamos a tocar la puerta justo estamos haciendo muy bien conveniente déjame la lista por favor disculpa la otra gracias